Cristo, abra su corazón, hermano, levante sus manos, aleluya, aleluya, oh gloria a Dios, aleluya, ante ti, ante ti. Con mi armador, oh gloria a Dios, aleluya, oh gloria a Dios, aleluya, oh gloria a Dios, aleluya, ante ti. En mi corazón, en un día sol, ante ti Señor, ante ti, vamos a decirlo una vez más en ti, gloria a Dios, ante ti. Oh, gloria a Dios, aleluya, rindo mi alma, oh, en adoración, ante ti Señor, ante ti Señor, ante ti, ante ti, ante ti. Y entrego, entrego mi corazón, en humillación, ante ti Señor. Desde mi alma brota una alabanza, aleluya. 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 Mi Salvador, ante ti yo me rindo, ante ti yo me entrego. Mi Salvador, ante ti yo me rindo. Ante ti yo me entrego. Mi Salvador, ante ti, ante ti yo me rindo. Ante ti yo me entrego. Mi Salvador, ante ti yo me rindo. Mi Salvador, ante ti yo me rindo. Mi Salvador, ante ti. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios, digámosle al Señor, rindo mi alma, rindo mi alma, oh, en adoración. Oh, gloria a Dios. Ante ti yo me rindo. Oh, gloria a Dios, oh, gloria. Oh, gloria a Dios, please, ante ti, ante ti. Ante ti te lo voy a pedir, ante ti, te reúno mi corazón, te reúno mi corazón. En mi corazón, ante ti, Señor, desde mi alma brota una alabanza, aleluya. En mi corazón, ante ti, Señor, desde mi alma brota una alabanza, aleluya. Al borrero y volado, Dios en el Señor, Cristo en el Señor, mi salvador. Y ante ti yo me rindo, y ante ti yo me entrego, mi salvador. Y ante ti yo me rindo, y ante ti yo me entrego, mi salvador. Y ante ti yo me rindo, y ante ti yo me entrego, mi salvador. Y ante ti, ante ti yo me entrego, mi salvador. Y ante ti, ante ti yo me entrego, mi salvador. Y ante ti yo me entrego, mi salvador. Y ante ti, ante ti yo me entrego, mi salvador. Y ante ti, ante ti yo me entrego, mi salvador. Y ante ti yo me entrego, mi salvador. Y ante ti, ante ti yo me entrego, mi salvador. Y ante ti yo me entrego, mi salvador. Y ante ti yo me entrego, mi salvador. ¡Aleluya al Cordero, desde mi alma brota una alabanza! ¡Aleluya al Cordero, desde mi alma brota una alabanza! ¡Aleluya al Cordero, desde mi alma brota una alabanza! ¡Aleluya al Cordero, desde mi alma brota una alabanza! ¡Aleluya al Cordero, desde mi alma brota una alabanza! ¡Aleluya al Cordero, desde mi alma brota una alabanza! ¡Aleluya al Cordero, desde mi alma brota una alabanza! ¡Aleluya al Cordero, desde mi alma brota una alabanza! ¡Aleluya al Cordero, desde mi alma brota una alabanza! ¡Aleluya al Cordero, desde mi alma brota una alabanza! ¡Aleluya al Cordero, desde mi alma brota una alabanza! ¡Aleluya al Cordero, desde mi alma brota una alabanza! ¡Aleluya al Cordero, desde mi alma brota una alabanza! ¡Aleluya al Cordero, desde mi alma brota una alabanza! ¡Aleluya al Cordero, desde mi alma brota una alabanza! ¡Aleluya al Cordero, desde mi alma brota una alabanza! ¡Aleluya al Cordero, desde mi alma brota una alabanza! ¡Aleluya al Cordero, desde mi alma brota una alabanza! ¡Aleluya al Cordero, desde mi alma brota una alabanza! ¡Aleluya al Cordero, desde mi alma brota una alabanza! ¡Aleluya al Cordero, desde mi alma brota una alabanza! ¡Aleluya al Cordero, desde mi alma brota una alabanza! ¡Aleluya al Cordero, desde mi alma brota una alabanza! ¡Aleluya al Cordero, desde mi alma brota una alabanza! ¡Aleluya al Cordero, desde mi alma brota una al Cordero! Señor, oh gloria a Dios, aleluya, pídele a Dios que saque su alma de la cárcel, para que libre al ave, aleluya, oh santo, gracias Señor, aleluya, aleluya, gloria a Dios, aleluya, aleluya, gloria a Dios, denle un aplauso al Señor, gracias Luigas.